Hola chicos y chicas, Rant aquí de nuevo En otro opinando sobre Esta vez también tenemos una opinión de uno de los suscriptores Ya sabéis que podéis mandarnos las opiniones Tanto a través de Facebook como de Youtube Pero en Facebook, la verdad que prefiero que me lo mandéis por Facebook Es donde más los miro y mejor me vienen Porque es, la verdad que es mucho más cómodo, os lo digo en serio Porque si no se mezcla con otros vídeos y tal Y por Facebook es sobre todo por donde lo hacemos Simplemente mandáis un mensaje privado y ya está La opinión es de Juanjo Cañestro Castillo Y su opinión es El otro día me compré el Uncharted 3 De segunda mano Era un juego al que le tenía muchas ganas Y por eso pagué 30€ Por él en el game El problema es que al llegar a mi casa y meterme a jugar online Me puso que era obligatorio meter el pase online La carátula venía a este pase Pero al introducirlo me decía que ya está en uso Entonces fui a reclamarle al game sobre este incidente Y me dijo que no era problema suyo Que el pase ya estuviera usado Y me ofrecían otro pase online Nuevo No hay coma si se vuelve complicado leerlo No, eso no lo pone Para el juego Y me ofrecían otro pase online nuevo Para el juego que valía otros 20€ Me gustaría saber tu opinión sobre estos pases online Ya que me parece como si fuesen algún tipo de DLC Que al comprarlo de segunda mano Te obligan a pagar otros 20€ para el juego completo Bueno, pues mi opinión es que no No es así En mi opinión estás equivocado Y te voy a explicar por qué Cuando tú compras un Por ejemplo, compras el juego o que sea Yo que sé Te compras Vamos a hablar de los terroríficos De los fantasmitas que hay por ahí Te compras Ultimate Marvel vs Capcom Y deciden que quieres tener un DLC de un personaje Que nos lo han decidido guardar dentro del DVD Y no dárnoslo Dentro del Blu-ray Eso sí es un DLC Porque te estás descargando Datos adicionales Voy a decir datos porque Sabéis que los DLC hay de muchos tipos En este caso sería un personaje adicional ¿Vale? O estás desbloqueando Ese personaje que está dentro del... ¿Vale? Hasta ahí más o menos bien Más o menos porque sabéis que estamos hablando de los problemáticos La diferencia está en que Cuando tú te compras un juego De segunda mano Estás dándole a la... A la compañía Exactamente cero Cero euros La compañía no está ganando nada en absoluto Con ese juego Lo único que estás haciendo es Cuando se compra un juego de segunda mano Es dañar el mercado Estás solo beneficiando a game O sea Si por ejemplo ese juego lo comprases en Platinum Que a lo mejor pagas Puedes llegar a pagar 20 euros De los 50 o 60 Ya sé que tarda mucho más Tarda varios años más O tarda un año O lo que sea en llegar a Platinum Pero vale Estás dándole a la empresa Una cantidad de dinero mucho más baja De la que esperaba Pero eso sí Él está sacando... La compañía X está sacando algún beneficio Si no, no está sacando ningún beneficio Y su conclusión Aunque sea... Su conclusión es que no ha vendido tanto como realmente ha vendido Me explico Si por ejemplo se han vendido No sé cuánto es Vamos a ver 5 millones de juegos en España Del Uncharted Y luego De esos 5 millones Uno de esos Un millón de ellos Se ha Revendido al game Y se ha puesto en segunda mano Y se ha vuelto a comprar Realmente el número de ventas real De ese juego Es de 6 millones ¿Lo comprendéis? Aunque haya sido por una reducción de precio Tal, tal, tal Eso A la compañía le llega Le puede... A la compañía Solo le llega la información De que ha vendido 5 millones Y cuando es Uncharted Por ejemplo No hay problema Porque sabes que es una... Es uno... Es un juego que va a triunfar De por sí Va a tener mucho éxito Va a vender muchas... Muchas copias Pero si es un juego menor En el que cada copia cuenta O es un juego En el que han invertido mucho Y se necesita Que dé un buen pelotazo El hecho de que se compra Y se vende Puede llegar A hacer que se hunda Esa empresa Porque esa empresa No hace Las suficientes ventas Y esas ventas A lo mejor Que estaba hablando De las de Platinum Que son más baratas Podrían salvar Ese juego Esa saga Porque a veces son saga Ya lo sabéis O la segunda parte Que a lo mejor Tenían pensado O la propia compañía La gente se cree Que actualmente El negocio de los videojuegos Es El paraíso Que está generando Miles de millones Y sí, sí Es cierto que genera Muchos millones Sin duda Pero solo hay que Mirar un poquito En el En internet Miradlo vosotros En internet O si os preocupáis Un poco Ver la cantidad De compañías Que están cerrando Compañías Que llevan años Y años Existiendo Yo todavía Recuerdo Hay un montón De compañías Ahora habrá Algunos en el listillo Que dirán No, no Pero Nintendo ganó Este año X millones Perdona Nintendo Me parece que Ni siquiera Nintendo Este año Ha conseguido ser La Una empresa Que tuviese beneficios Me parece que está justo En Estable O tiene unos Beneficios muy bajos El resto de compañías Han salido en pérdidas Compañías Digo De De Consolas Referiéndome a Sony Microsoft Y Nintendo Y Hay que tener Muy muy en cuenta Estas cosas Las Los Negocios Este negocio Es un negocio Que necesita El apoyo De los jugadores Y si nosotros Vendemos los juegos En segunda mano La dañamos Literalmente Estamos dañándola Estamos haciendo Que se debilite Ahora alguno Me dirá Ya claro Es que yo no puedo Pagar 60 Eurazos Y digo Y te digo Lo comprendo Perfectamente Yo también he estado En tu lugar Y yo he sido El primero Que compro juegos De segunda mano No voy a negarlo Pero también es cierto Que los compraba Cuando No sabía Lo Lo dañinos Que eran para la industria Yo os aconsejo Que siempre que podáis Comprar los Originales Si veis Que el precio Os sale muy alto Os doy varios consejos En el caso De Uncharted No nos valdría Pero Luego entraré En el Me he despistado De Juanjo Pero ahora Os comentaré Es que al hablar De Uncharted Me he acordado Yo lo que hago Es O La opción uno Es comprarlos Fuera de España Que es una forma De darles un golpe Al Al A la economía española Lo sé Pero también es una forma De darles un toque De atención A todos los Importadores Porque se dan cuenta Que están reduciendo Mucho las ventas Luego siempre vendrán Las excusas De España Es la que más piratea No sé quiénes O cuántos Sí puede ser que sea La que más piratee Pero Estas cosas también Influyen Europa Nos dan unos golpes Muy muy fuertes Por el cambio De euro dólar La forma de darles El golpe de vuelta Es así Otra forma Que hay Y es muy muy buena Y sé que mucha gente Está muy reticente A ello Tenéis que daros cuenta Que Los juegos A través de PC Son Infinitamente Más baratos Para empezar Juegos recién salidos Es habitual Que te puedan costar Unos 40 euros Ya Si decides comprártelos Por Steam Incluso Si los has Los has pedido Con antelación Te hacen un 10% De descuento Muchísimas veces Y luego ya Si esperas A A las ventas Pues A las Ofertas que hay Puedes sacar Los juegos Baratísimos Mirad Uncharted Salió Creo que más o menos En el mismo momento Que Batman Arkham City Arkham City En este En las Ofertas de verano De Steam Ha estado a 10 euros No sé Si a 12 Pero vamos Estamos hablando De 10 euros Juego de Batman Arkham City Esta mañana Yo he ido a una Tienda de videojuegos Y estaba para Playstation 3 A 50 euros Comprende Comprendéis Chicos Iba a decir Comprendes Comprendéis Todos Chicos Lo que estoy Hablando Alguno me dirá Ya No sé Qué Tener un PC Cuesta más No sé Cuántos Cuesta más Esto es como Todo Es como Comprarte Un coche Muy potente Pero que Que cueste Mucho Pero que gasta Poco Que cuesta Poco Pero gasta Mucho Pues hay que Pensarlo Y meditarlo Y Calcularlo Cuál es la opción Más viable Y tal Yo en mi opinión Sin duda El PC Es el El que mejor Viene para el negocio Y además Es el que más El que más Puede controlar La industria Sé que suena ridículo Porque ahora mismo Las grandes Compañías Tienen Mucho Están poniendo mucho Peso en las consolas Porque es donde más Se vende Y entonces eso Siempre suele ser La opinión mayoritaria Pero la El PC La ventaja que tiene Es que Cómo explicarlo A ver cómo Os lo puedo explicar Es un De los sistemas Que podrían ser PC Consola Y portátil Refiero Consola portátil Consola De sobremesa Y consola portátil El PC Es el más maduro Más maduro Porque lleva más años No es porque Los juegos sean más maduros Que todavía habrá algún niño Que se despiste Y se piense que estoy hablando De otras cosas Más maduro Lo que lleva A los jugadores de PC A ser más activos En cuanto a críticas En cuanto A cosas que ven mal A cosas que ven bien Me he encontrado muchas veces A gente diciendo Oye Este juego es una mierda Pero No sé qué Aguanto O no sé qué O se lo pasan Aunque sea una mierda Aunque esté mal traducido Aunque En PC Enseguida La gente lo critica Enseguida La gente llama la atención Sobre cualquier tipo de fallo A veces También esto es una Es un arma de doble filo Porque A veces Hay críticas Que no tienen Ni pies ni cabezas En críticas Infantiles Como Como en todas partes Pero al menos Hay críticas En consolas Es mucho más complicado Se vuelve mucho Mucho más duro Y tienen que ser cosas Increíblemente grandes Para Para que la gente Empiece a criticarlas Dicho esto Os digo que yo juego Más en consola Que en PC Yo en PC Juego bastante poco Para que lo sepáis Que no No consideréis que Ahora empecemos Con las niñerías De Oh este es un jugador De PC Por eso Apoya el PC Que también hay mucha Niñería en ese sentido Chicos Tiene que desaparecer Ese tipo de De actitudes De Estos son el El equipo Xbox El equipo Playstation El equipo Nintendo El equipo PC Esas niñerías Tienen que Desaparecer Porque Se tiene que luchar Contra ello Como una Como un grupo Para Intender que conseguir Los mejores juegos Y las Y las ofertas Y las promociones Y los precios Más justos Sobre los mismos Bueno Estábamos hablando De algo ¿No? De Bueno Y como os estaba Diciendo Perdonad Volviendo ya Al tema El pase online Es básicamente Una forma Que tiene El El juego De asegurarse Vamos El juego La empresa De asegurarse De que algo Del dinero De segunda mano Le llegue ¿Entiendes? Porque si tú Ahora mismo Encima jugases online Pues eso No recibirían nada Si te ponen Al menos el pase online Este pase que te ha vendido Game La puta es que Parte del dinero Se lo llevará game Pero otra parte Al menos Le llega a ellos ¿Entiendes? Si no Es que no le llegaría nada Nada en absoluto Entonces es una de las formas Que tienen de luchar Contra ello Si no lo hubieses Comprado de segunda mano Pues no hubiese ocurrido No hubieses tenido Ese problema Y eso es lo que Esa es una de las formas Las que se les han ocurrido Para luchar contra ello Cuando eventualmente Desaparezcan los Segunda mano Que eventualmente Desaparecerán Pero dentro de bastante tiempo Porque esto va a ir asociado A A como va a funcionar Eventualmente van a desaparecer Los El formato físico En los juegos Eso es casi seguro Pero dentro de mucho tiempo Tomároslo con calma Que todavía falta bastante Pero Va a desaparecer Eso es obvio Porque Sol Es una tortura Para las empresas Es Vamos Les tienen cogidos Por los huevos Como se dice en España Les tienen cogido Por los huevos Las tiendas Les tienen cogidos Por los huevos Y les aprietan Todo lo que pueden Y más Y eso Al final Pues les está haciendo Que busquen nuevas vías Y se verá El caso El caso es que Esa es Mi opinión Que Eventualmente Desaparecerá El formato físico Y por ende El formato De segunda mano Tradicional A lo mejor Se inventa algún tipo De segunda mano A través de online No se que Que todavía se lleve Parte del dinero La empresa Pero El segunda mano Tradicional En el que solo La tienda Se llevaba todo el dinero Es que imagínate Imagínate que yo Yo hubiese creado El juego Las fantásticas aventuras De Ranty Charlie ¿Vale? Y ese juego A mi me ha costado 100 euros ¿Vale? Entonces tengo que vender Y los estoy vendiendo Los juegos a 10 euros ¿Vale? Y entonces Tengo que vender Al menos 10 juegos Para recuperar Todo mi dinero ¿Vale? Y me dice la tienda esta Oye Venga Vale Pues en vez de por Yo te lo vendo Pero Pero no te los vendo Te los voy a vender a 10 Te los voy a vender a 5 Entonces ahora Tendría que vender Al menos 20 juegos Digo yo Joder ¿Por qué a 5? Porque necesito yo Ganar 5 euros de beneficios ¿Ok? Ok Correcto Entonces 5 Le paso yo los 20 juegos Y ya empiezo a venderlos Y vende Por ejemplo 10 Entonces yo Tengo 50 De los 100 que necesitaba Tengo 50 euros Y digo Bueno Venga Esto está funcionando De repente voy a la tienda Y veo que Esos Esos 10 juegos que he vendido Están ahora en segunda mano Y digo Oye ¿Qué pasa aquí? Estos que están aquí en segunda mano Ahora mucho más baratos No Ya Es que los he recomprado yo Los he recomprado yo A 2 euros Y ahora los estoy volviendo a vender Pero a 5 Digo O sea Que tú has Te estás ahora ganando 3 euros más Y yo cuánto dinero estoy viendo De esos 3 euros más Que estás ganando tú Y tú ¿Qué tienes que ver? Y digo Hombre Pues yo he creado el juego Yo creo que Aunque lo estés vendiendo En segunda mano Parte Parte de ese dinero Tendría que venir No, no, no Es todo para mí Entonces La Tienda Game Está ganando Dos veces Por un juego Que he creado yo ¿Entendéis el problema? No genera beneficios Solo hace daño Bueno No insistiré más Que me voy a extender demasiado Chicos Tenéis que meditarlo De la segunda mano Y sé que Actualmente Muchos de vosotros Estáis con El dinero muy ajustado Y no podéis Permitiroslo de otra forma Y lo comprendo Y ya sé que Cuando la cosa está chuchada Pues bueno Se hace así Pero siempre que podáis A lo mejor comprarlo A través de De plataformas como Steam Que las venden Muy muy baratos Es que Ha habido juegos Hasta por 5 euros Juegos por un euro Yo que sé El Deus Ex ¿Por cuánto lo están vendiendo? Por Por 7 euros Es que Plataformas como Steam Debéis de Siempre que podáis Comprarlo por ahí Comprarlo por ahí Steam O otras O Game of the Gate Por eso hacemos nosotros El rastro chicos Para que veáis Que hay muchas formas De comprarlo Antes que comprarlo En segunda mano Porque daña la industria Y al final Daña Las compañías Que son las que crean Los juegos Y por desgracia Si las compañías Que crean los juegos Cierran Deja de ver los juegos Que nosotros disfrutamos Por eso Si no queda más remedio Intentad comprarlo De esa manera Y si no Pues mira Yo soy el primero Que comprendo Que cuando uno Quiere algo Y lo ve ahí Pues Pero bueno Intentad hacer ese esfuerzo ¿Vale chicos? Antes de terminar Os quiero comentar Este va a ser el último Opinando sobre Hasta septiembre Porque como muchos sabréis He estado subiendo He estado haciendo vídeos Como un loco Aunque vosotros no lo hayáis notado He estado trabajando el doble De lo que he estado trabajando Habitualmente Para que Y los he estado subiendo Los vídeos Para que en el mes de agosto Sigan saliendo De los vídeos De forma constante Pero como yo Durante el mes de agosto No voy a tener internet No voy a poder subir Vídeos Y los de opinando sobre No Como los hago Muy directamente Relacionales con vosotros No los puedo hacer Porque no voy a tener internet Quizás Quizás Hay alguno Pero no quiero Prometeros nada En absoluto O sea Quizás Me lleve el micrófono Y El PC El portátil Y los Y grabe uno Solo grabar el audio Y se lo envía a Charlie Que Charlie ponga el vídeo Y haga todo Y lo suba Pero no os quiero Prometer eso Porque no sé Si voy a poder No sé si me voy a llevar todo No sé si Charlie Va a estar disponible Mil cosas ¿Vale? Entonces En principio Hasta septiembre Durante este mes No va a haber opinando sobre Pero me comprometo A A seguir subiendo septiembre Lo único que os pediría Que si queréis seguir Mandando los mensajes De Sobre opiniones Y tal Yo los voy a ir Los Como los vamos a ir almacenando Charlie los va a ir Almacenando Los va a ir cogiendo Y Los seguiremos Publicando Y dando nuestra opinión No olvides darle a me gusta Y a favoritos Chicos Y eso Ponedme vuestras opiniones Sobre No solo Sobre la segunda mano Sobre Steam Sobre Pagar por Jugar online Y Yo estaré atento Como siempre chicos Saludos de G40 Rant Fuera Y Y Gracias por ver el video.